que a lo que se declare y que se declara con un tigre por tiempo la cosa es por tiempo la gente con lo que le coge la insuperable descubra que sea verdad que esto ciclo creo que el bajo de nivel pero 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 no bienvenidos una vez más a sin control rd priapó a los cinco mandamientos dale a like suscríbete comenta comparte y dale a la campanita me gusta y dale a me gusta ese no lo dijo pero si te le da me gusta y la y no es lo mismo es lo mismo manuel qué pasó este yo que me puse a analizar que me acoté sin cenar cada vez que yo me acuesto sin cenar que yo pienso un rato porque tú te acuerdas sin cenar y todas las noches sí no manuel quién es que va a pagar la película de anuel doble a que kailin y rochis que quien le pueda pagar la película sí sí porque mira ni la gripe allá están saliendo de infectados están saliendo allá más de seis mil personas diario y ya no es que ya él le suena más que todavía ellos son los dueños del instagram alessandra vip y se hace una de las de en qué forma si presenta y novio por ejemplo se atreve a apagar un chin tú crees yo creo que alessandra tiene su sonido cuando ya sea algo se da duro bueno ella realmente cuando sube foto así extravagante enseñando muchas cosas entonces ya se da cuenta que mira la cámara y la secretadera pero yo creo yo me puse yo me puse analiza y yo creo que de las cosas que pueden apagar el sonido de ese sonido una la primera que la alfa son choque el bugatti no tú crees y que se rompa un pie adiós que el oliva es que ese sonido ese sonido está fuerte desde anuel y yailín yo sé yo sé que lo que lo puedo apagar ese sonido que la insuperable descubra que sea verdad que esto si creo mangó con con la con la mamillol no sé que la mamillol un vídeo de estos ciclos con ella si lo tienes si es verdad no pero es que se se le va el sonido a nueve con todo y de ñapas llevan a rochi en los pies no se va yo creo yo creo que otra otra de las opciones que hay para que puedan que pueda hacer que pueda que le den la visa rochi no 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 está buena esa entonces el sonido ahora mismo lo tienen ellos dos vayan dominicano loco mira hay una gripe que salió un señor ahí diciendo así lo pongo el vídeo que lo único que lo ha controlado es romo esta gripe me ha agarrado que romo que me tienen parado a mí porque es bebiendo romo para controlar la gripe yo lo vi que lo único que la que le ha controlado la gripe pero mira ni la gripe sí pero más o menos ya la decía ahora mira ni el romo con con tu y gripe eso no ha podido con eso o sea se adueñaron del instagram vuelvo y lo digo otra vez cada vez que tú entraste una más vez que salieron tanto infectado y anuel y ya y ya y y que rochi hizo y que rochietto un ejemplo ahí salió ahora el alfa que viene en una una colaboración con con braulio fogón no sé y quién sintió eso no no ha salido pero recuerda que el alfa escupía y ya todo el mundo andaba buscando la saliva a ver qué fue lo que cumplió pero que tú sabes que ya por tiempo la cosa por tiempo allá la gente es con lo que le coge sí ahora le cogió con que no es hecho todo eso también para poder tú sabes papá no es que eso es planeado no es hecho todo imposible para poder tumbar eso fue para él le cogió odio no sé qué fue otra otra de las cosas otra de las cosas quién tiene una idea y de lo que puede apagar que aunque choque con eso no lo quita que puede ser que honguito choque yo sé yo sé qué sonido y ese sí loco y toco madera así que dicen lo viejo que a lo foco se declare y que se declara con un tigre que se declara con un tigre que se diga la verdad si mira y la que diga lo que la tenía pero no salía los frenillos los frenillos no le daban salir dame dame eso no espero eso también eso eso van a ir también no es a lesi y eso van los dos sacando chiquitos que se entrega pero está poniendo condiciones que se entrega así si no lo llevan a baní porque en baní como es que ese que es como que se dice espérate que él sé que no yo sé que tú si va a la policía que se va a la policía se entrega no No hay otra, no hay otra idea. Busquen la idea porque ya es tan corto de idea. Mira, mira, después que llegó Anuela Santo Domingo, usted no ha vuelto a escuchar, el Chery era el dueño del show. Ah, tengo una. ¿Cuál? ¿Cuál? Se muere la defa. Pero una panfaria. Eso es muy cruel eso. Una panfaria. No, pero eso no estamos grabando. Una panfaria para mí. Que papá, el lápiz, pegue un tema, loco, que pegue uno. Con uno que pegue. Le apaga la pampara, no es. Yo pensaba que iba a decir algo bueno. ¿Cuántos años tienes que nos pegue un tema? Y con un tema que el lápiz pegue un tema, loco. Se la apaga para acá. No, yo creo que ahí lo único que apaga es que Karolín sea la que aparezca con el tipazo. ¿Con quién? ¿Con quién? Con el alfa. Sí. Con algún dominicano. Con cualquiera que cante. Con cualquiera que cante. Ya está la vaina. Pues yo no sé si te están coordinando o están grabando. Pónganse de acuerdo. Oye, oye, oye. Pónganse de estar en la nube. No, porque... Tócame la madre. Pónganse de acuerdo. Amor dijo, espérate, espérate. Vamos a buscar otra cosa. Y de ahí empezamos sin bobia a decir. Mando, el pejo está grabando. Hace rato. Ya llevamos como 10 minutos grabando. No, pero de verdad. Lo único que le baja la fama a Anuel y a Ailín es eso. Que Karolín sea la que salga con alguien. Karolín. Karolín. Karolín da para tomar el sonido. Espérate, espérate. ¿Karol quién? Karolín. ¿Qué? ¿Qué llamas Jean? Karolín. Esta gente hay que estudiar lo que nos va a decir. Ah, pero es que de mis escuras. Espérate otra vez. ¿Para qué se respondió? Karolín. 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 Karolín, ya. Está bien. Karolín. Mira, yo creo... Te digo una buena. Karolín da para tomar el sonido. Te digo, ¿por qué? Porque ellos solamente suben una foto en bikini y ya casi estaban ahí. Oye, Aeta, lo que te voy a decir. ¿Tú sabes lo que podría apagarle la pan para bien apagar? Karolín. Si hubiera sido verdad, que Karolín se metió en la cuenta del papá para seguir a Jailín. Eso se está comentando. Eso se está comentando. Por eso nadie se va a decir. Pero que yo te hice... Escucha bien lo que yo dije. Si fuera verdad, si se descubriera que fuera verdad que ella lo está siguiendo de la cuenta de su papá. Ahora, te digo una cosa. ¿Me estáis? ¿Tú sabes que el papá de Karolín está siguiendo a Jailín? Dice. Ahora, sí. Salió una base. Pues eso es... Entonces, sí, es verdad. Es ella porque... ¿Tú crees que ese hombre se va a poner de acá hasta...? A sí mismo. ¿Y qué sabes tú si el hombre quiere una menorcita? Sí, es verdad que él la está siguiendo. Yo no he visto fotos de... Ahora es que ese... Colócame para atrás que tiene Jailín. Ella es lo que no tiene muchas piernas, pero tú... Sabes lo que apagaría ahí lo que está sonando ahora de que ponen de que Karolín que está embarazada. Ahí, si eso fuera verdad, ahí sí apaga todo eso. Ya que estamos hablando de Karolín, ¿qué te opinas de ese cambio? De cambiar a Karolín por Jailín. ¿Tú vos ves? Que Anuel bajó de nivel. No, ¿por qué? Ah, pero Jailín subió. Jailín subió, pero... Uno subió, otro bajo. Pero igual, pero igual eso no deja de que ella sea de ese quinien. ¿Tú crees que... Yo no creo que ella se comporte como una dama. Yo no creo. Yo no creo que ella se comporte como una dama. ¿Quién? ¿Quién? Jailín. Es que es una niña, ella está pensando en vivir su juventud. No, ella tiene 23 años. Pero igual, pero igual. Pero igual. ¿Y cuánto año tiene Karolín? Todo. Para tú tener... 30, tiene 30. Se ve más mal. 30 tiene. Conportarte como una dama, no tiene que tener... No tiene que tener una edad, claro, exactamente. Pero papá, pero está bien. ¿Cuánto año tiene la Rosmaría? Anda loca, es que anda loca, ella anda loca. Ella anda loca y él bajo de nivel. Yo lo veo así. Y se comporta como una... Como una loca, ese es el problema. El problema no que sea de calle, ni que sea de un barrio bajo, ni que sea de un alto nivel. El problema es cómo se comporta. Es la edad. Creo que él bajo de nivel, por cómo ella se comporta. Cuando tú tenías 23 años, tú te comportabas igual que tú. Pero claro, porque no me he comportado igual, pero es igual. Uno tiene que tener una edad para comportarse como una dama. Pero tampoco así, papá. Tú no vas a comparar... Porque ella anda por la calle del medio. Entonces, sería el revés. Sería la de 30, que debería comportarse como de 23, en este caso. No, pero hay cosas y cosas. Porque, por ejemplo, Karol Jean enseña su cuerpo en fotos, en videos, en videos musicales. Pero, sin embargo, hasta ahora no la han podido probar de que ella esté con otra persona. Ella se está dando su lugar, se está comportando correctamente. Está haciendo las cosas bien. Yo voy a decir una cosa, espérate. Están diciendo que Anuel bajó de nivel con Yailin. Pero uno no conoce la vida de Karol Jean. ¿Qué Karol Jean ha hecho? Eso es. Ese es el problema. ¿Quién era Karol Jean antes de ser famosa? Pero ese es el problema. ¿Cuántos tigres se tiró en el barrio? Pero ese es el problema. ¡Mamela lindo! Es verdad. Es así. Y la otra es... Que, ok, uno opina sobre ese caso, ok. Pero hay personas y figuras públicas de Santo Domingo apoyando y tirando... O sea, tirando a Yailin por abajo. Pero son gente que si tú la mides, nociven. ¿Tú sabes qué es lo que tiene picado a ellos? Que la muchachita está comiendo fino. La muchachita está comiendo fino. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Comiendo fino de qué? ¿Comparado? No, pues está bien. Porque el que se coma, vamos a poner a... Porque está comiendo bien. Sí, ya. Está comiendo bien. El príncipe Baru. Vamos a hablar, vamos a hablar. No, el príncipe Baru. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? O a Haraka Kiko. Este tiene una vena también, por el otro lado. No, no, no es por ese lado. Está bien, viejo. Está bien. A nivel... Él sabe que él quiere ruyeme. Digo, tuyeme. Estatulario. Dice que él quiere ruyeme. Sí, pero ponen a Noé como un diodo. Noé también ha hecho vaina peor que la misma Jailín. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de niveles. No, porque también, también. Nivel, porque está... Yo sé, pero... Pero bueno, tocando ese tema, por lo menos con Karol Jean, esa era una buena fama. Una buena fama de hombre detallista. Es decir, que no todo fue negativo. En la vida real. Sí, pero también, Anuel tiene su cola para allá atrás, que le piso. Es lo que estás diciendo. Jailín no ha durado medio día preso. No. Presa, que yo sepa. Y Anuel está suelto. Y Anuel hizo un par de años. Entonces, ahí nadie sabe quién está comiendo menores. ¿Quién es que está bien? ¿Quién es que está bien? Ya. A nivel de estatus profesional. Estamos hablando de... A nivel profesional. Exactamente. Pero es que allá no le están mirando a Jailín como el estatus profesional de ella. Y allá le están mirando que tiene su culo de goma, que la chamaquita está muy lenta y que se ha tirado 600 kilos. Porque el problema está en que ella sale en los videos muy loca también. Y Anuel sí estuvo preso, pero Anuel estuvo preso, pero él se marcó más. Él también saltó también a la fama, aparte de su música también. Porque los fanáticos de ellos eran por la relación de él y Karol Jean también. Que también tenían muchos seguidores que todavía hoy por hoy ellos están dejados. Y siguen siguiendo esa relación. Ellos todavía tienen, todavía los seguidores tienen la fe de que ellos vuelvan a estar juntos. Porque era una relación linda. Fue una relación que marcó. No va a estar junto nada. ¿Entiendes? Fue una relación que marcó. Por los detalles. Karol Jean que se cuide. Por los detalles. Y como él se comportó como pareja. Pero una cosa. Yo vi que Karol Jean los otros días estaba con una tigre. ¿Eso es verdad o fue palacio? Fue mentira. No se acuerda. O sea, andaba con una tigre arrullendo. Pero. Yo lo que sí le voy a... Es por eso que Anuel anda loco entonces. Porque si lo cambiaron por una mujer, ¿a quién? Y eso sí tuye. ¡Ey diablo! Eso le quita el sonido de una vez. Eso de en la... Eso es lo que... Eso sí le tomó el sonido. Ah, pero espérate. Que Karol Jean se declara con una mujer. No, espérate. Eso sí le va a quitar el sonido. Porque. ¿Por qué? Karol Jean tiene concierto en Santo Domingo pronto. Que llegue con una mujer a abrazar ahí. Karol Jean apareció en una tina por ahí con un tigre. Con un tigre versión con la antenita. Versión florecita. Sí, pero cantando un pedazo de la canción de Tokicha. O sea, ellos graban... Ya ellas, esas dos mujeres ya tienen colaboración grabada. ¿Tokichi Karol Jean? Sí. ¿Tú crees? Sí. Ya se anunció de que ellos tienen colaboración grabada. Que ya el tema está grabado. Que ella va a bajar para hacer el video y su concierto y vaina por ahí. Esa puede ser una cosa. Y lo más bonito va a ser que si Karol Jean se declara con Tokicha, ojalá sea nada más para pagarle la movie a esa gente. Una cosa. ¿Por qué también no destacar lo bueno? ¿De quién? Nada más destacan que Jailín, que Diatre, que Anuel. Pero ¿por qué no destacan también que Anuel tiene como 12... ¿Cuánto que está Anuel allá? Desde diciembre. Tres semanas, vamos a decir. Dándole promoción a República Dominicana. Por todos los lados. Y que se digan así. Porque le conviene. A Anuel Mundial. Pero ¿por qué le conviene? No, no, no. Pero escúcheme. Dale, dale, dale. Dale, dale. Para usted hable. Dale, dale. Ok. Ella ha puesto Dominicana en los ojos de todo el mundo. Más de lo que estaba. Porque Dominicana en la música... No se conoce en ningún lado. Ya. Dale, por favor. Ya, tú nos dejamos la última. Señor, esta fue la última. Que Anuel está poniendo Dominicana que conoce... Más que muchos dominicanos. Dominicano no lo conoce a nadie. Anuel que le estaba pronunciando. Más que muchos dominicanos. No, pero lo puso más alto que muchos dominicanos. ¿En qué? ¿En qué? Esto está loco. Yo quería... Yo quería que él terminara su locución... Para yo darle la mía. A Anuel no se puede. Oye, oye, como yo no lo puedo. ¿Por qué hago? De que quizás se lo estoy olvidando. ¿De qué? Ahora mismo... Los únicos que están sonando son los dominicanos. Entonces, ¿a quién le conviene estar metido a Anuel? ¿Tú crees que está allá por el gusto? Deje su loquera. Como quiera. Sí, pero otra gente llega también por... Anuel, pero Anuel fueron este año como 5.000 turistas dominicanas. Porque vieron los videos que Anuel subió a Instagram. Habladorazo. Esto fue una madre Sin Control RD. Si eres nuevo en el canal, los cinco mandamientos que Manuel los tiene ahí. Dale a like, suscríbete, comenta... A me gusta y a like, no es lo mismo. Y activa la campanita. Y activa la campanita. Sin control. Sin control. Sin control.